no al novillo, esta lucha que se hizo por la defensa del agua en la administración de Guillermo Padrés Elías, dentro de esa lucha que estaban en contra del gobierno corrupto en ese entonces que lo señalaban así, el movimiento estaba ahí pues un integrante del movimiento ciudadano que hasta ayer teníamos entendido que era todavía integrante que fue ex candidato a la diputación federal aquí en el municipio de Cajeme, Eduardo Flores quien es un activista social, es agricultor, es ganadero, contendió en la pasada elección para la diputación federal por movimiento ciudadano y que cree, ahora se va al partido Acción Nacional a quien tanto le echó, a quien tanto dijo que era un partido corrupto y ahora forma parte de esas filas, vamos a escuchar a Gildaldo Real quien es el presidente del partido Acción Nacional y es que quien fuera candidato a diputado federal en Cajeme por el partido Movimiento Ciudadano abandona este grupo político para integrarse al PAN según Gildaldo Real actual dirigente de Acción Nacional Sonora la suma del ex candidato vendrá a aportar mucho al desarrollo del partido y en favor de los Cajemenses. ¿Cómo lo hará? No lo dijeron, pero aquí vamos a escuchar parte de la bienvenida. PAN está aquí en Cajeme y estamos muy contentos porque estamos trabajando, estamos trabajando en las colonias pero nos estamos vinculando con la sociedad, los empresarios preocupados por lo que está sucediendo en el estado y en el municipio. Hoy le damos la bienvenida al partido Acción Nacional a un buen amigo Eduardo Flores, un empresario, ganadero, agricultor, un líder social preocupado por lo que está sucediendo y buscando un cambio para esta ciudad y las familias Cajemenses. Bienvenido Milalo. Gracias Gildaldo, un gusto que me invites a este proyecto, tu proyecto, el proyecto del PAN, donde queremos y queremos un cambio real para Cajeme, donde le vaya bien a Cajeme y nos sumamos a tu proyecto. Pónganos mucha atención porque lo mejor está por venir.